Hola, ¿cómo están todos? De nuevo acá en el canal, La Matemática es Fácil, con otra sección del texto de Halmus. Hoy vamos con el concepto muy importante en matemáticas del dual de un espacio vectorial. Vamos a hacer una construcción, en el caso finito dimensional, que es realmente una construcción importante. Entonces la primera cosa es una definición. Decimos que phi que va de V en el cuerpo de escalares, bueno vamos a poner por acá siempre V, espacio vectorial sobre F. Es un funcional lineal, funcional lineal, este es el concepto clave, lineal, si, solo si, phi, aplicado en una suma de vectores, y phi de alfa X, el alfa sale afuera, me queda alfa phi de X. Esto por supuesto, como siempre, para todo X, Y, perteneciente al espacio V, y para todo alfa en el cuerpo de escalares. Un cuerpo puede ser R, puede ser C, cualquier cuerpo de escalares. Entonces vamos primero a hacer un ejemplo de un funcional, supongamos, vamos a hacer uno o varios ejemplos, supongamos que tenemos el espacio P de X de todos los polinomios con coeficientes reales. Todos los polinomios y los A sub i pertenecen a él, como siempre, con la suma y el producto por un escalar usual. Definimos phi, que va de P de X, polinomios en una indeterminada, en los reales, como sencillamente evaluamos, phi aplicado a un polinomio, evaluamos el polinomio en el punto cero, lo que es lo mismo que asignarle el valor a cero al polinomio. Entonces, esta aplicación está por supuesto muy claramente definida y bien definida, y les voy a dejar como ejercicio que prueben que verifica las dos condiciones que están arriba para que sea una aplicación lineal. Se lo voy a dejar como problema. Quiero hacer más ejemplos. Vamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo. Tomemos un espacio, el espacio de las funciones continuas, definidas en el 0 a 1 a valores complejos o reales. Voy a tomar F, que va del intervalo 0 a 1 a la curva. Se pueden pensar que es esto, parametrizada por el intervalo F continuo. Esto claramente es un espacio vectorial. Yo creo que lo pusimos como ejemplo en algún momento. Si yo subo funciones continuas, el resultado es una función continuo, hay una función que es el 0, etc. No me voy a poner a ver que eso es un espacio vectorial. Pueden hacerlo como ejercicio adicional. Y fíjense, esto es interesante, que yo puedo definir mi funcional F aplicado como, o aplicado a una función F como el promedio de sus valores. El promedio es una integral. La integral de la, precisamente de la función F de T respecto a T. Como es longitud 1, es un promedio en realidad. Si fuera una longitud distinta del intervalo, que no fuera un intervalo de unidad, es casi como un promedio, pero hay que dividir por la longitud del intervalo. Pero, de nuevo, chequeen por propiedades de linealidad. Por eso que decimos que la integral es lineal. Que esto que estamos definiendo acá es de nuevo un funcional lineal. Por cierto, este espacio de las continuas no es de dimensión finita. Vamos a hacer un tercer ejemplo. Tomemos el espacio Rn de X o Cn. Cn, mi espacio. Y voy a fijar un vector. Fijemos el vector A de componentes complejas. A1, A2, hasta A sub n. Voy a definir ahora fi aplicado a un vector general con n componentes como la sumatoria de A sub i multiplicada por las componentes de este vector, por los X sub i. Y esto de nuevo, bueno, la i por supuesto va de 1 hasta n. Muchas veces yo no voy a colocar los índices de la suma, se entiende o se sobreentiende de dónde a dónde van definidas. Y ese fi de nuevo es un funcional lineal. Ese fi se puede representar, si ustedes piensan un poquito, como una multiplicación matricial. Es decir, yo tendría la matriz, ¿verdad? Acá, dada por el vector SA que fijé, escrita como una fila de vectores, de vectores de entrada. Y lo multiplicamos acá, fila por columna, por el vector X1, X2, que son las componentes del vector X. No lo puse por acá, pero el vector X, este genérico, es este vector X1, X2, hasta XM. Entonces, acá tenemos otro ejemplo. Chequenlo. Si uno ya lo ve escrito de esta manera como multiplicación de matrices por propiedades de las matrices, uno también va a ver claramente que va a verificar las condiciones de linealidad. Entonces, ya tenemos varios ejemplos suficientes. Y ahora vamos a la definición central de la sección de hoy. Definición. El espacio dual. Vamos a poner así, si V es un espacio vectorial. El espacio dual de V, que se denota, denotado V' es el conjunto de todos los funcionales lineales 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 que van de V en F que van de V en F Entonces, el dual es sencillamente, ese V' o V derivado, es el conjunto de todos los funcionales lineales de mi espacio en el cuerpo de escalares, el cuerpo de escalares, entonces se puede verificar que ese V' es de nuevo un espacio vectorial. No lo voy a hacer en este video, no lo voy a hacer en este video, ya vamos a terminar el video, porque déjenme chequear, solamente acá estoy con el texto, siempre me cuesta ver con dónde es que va la cámara esa, a ver si ellos hacen alguna otra cosa más. No, lo que hacen es definir, bueno, lo que hacen es definir, de hecho es los funcionales lineales, entonces, claro, y al final dan la definición de, pero no la ponen ni siquiera como definición, esta definición de las dos, esto la estamos resaltando, que me parece que es importante ponerle su definición, algo la hace al final de la sección, pero es una definición importante y la voy a remarcar acá. Entonces, acuérdense, tienen V, el espacio vectorial, y tenemos una cosa que vamos a llamar el dual, vamos a ver después qué tipo de relación hay entre estos dos espacios, una pregunta natural es, ya sabemos que V' por lo que ya les dije, es un espacio vectorial, y si no se los dije, se los estoy diciendo, uno puede sumar funcionales lineales y le va a dar un funcional lineal, y si yo multiplico por un escalar un funcional lineal, me va a quedar de nuevo un funcional lineal. Entonces, eso V' con la operación de suma de funciones usual y la multiplicación por un escalar, se puede probar, y no lo vamos a hacer, que eso es un espacio vectorial. ¿Serán de la misma dimensión los espacios? ¿Qué relación guardan entre? ¿Habrá alguna manera de, ya nosotros vimos lo que era un isomorfismo, establecer un isomorfismo entre V y V'. ¿Qué sentido tiene volver a tomar el dual de V'? ¿Vamos a obtener el doble dual? ¿Qué relación tiene ese doble dual con V'? Hay una serie de preguntas importantes que surgen de la definición, pero las iremos contestando. Nuestro plan es atenernos a lo que está en cada sección del halmo, aunque sean corticas, mejor, porque así los videos nos quedan cortos y la gente no se muere de aburrimiento. Hay una práctica 3 que pronto se la voy a asignar, pero por el momento vamos a dejarlo acá con este video. Nos vemos pronto. Hasta una nueva oportunidad.